Ah, la entrevista habla así? Ah, bueno... Ah, bueno... Ah, bueno... En el programa de hoy vamos a continuar con esta serie de entrevistas que hemos hecho relacionados estrictamente con la agenda electoral del 9 de agosto. En este caso, la parte vinculada a la entrevista con el representante de la lista unidad, el líder histórico del Partido Obrero, Jorge Altamira. Nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo ya un par de veces a Altamira, incluso con otros repasos históricos también muy ricos para nuestro programa. Ya creo que hace un par de años, donde hablábamos de la izquierda argentina, la posición de las corrientes estrosquistas frente a la guerra de Malvinas. También donde él nos relató incluso sus momentos en la detención en el año 89. El papel de Gil La Vedra cuando redactó su detención. Y el momento en el que el Partido Obrero logró ganar un juicio por difamación a nada menos que ámbito financiero, que había acusado al Partido Obrero de antisemita. Nosotros creíamos también importante en esta oportunidad repasar en la charla con Jorge Altamira, detalles que tienen que ver con la interna del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Pero haciendo un repaso del momento histórico en el que se encuentra el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Este ascenso que han tenido esta cantidad importantísima de diputados, de concejales, de presencia incluso en intendencias. Y obviamente esta mirada que empieza a ser, nosotros creemos bastante sincera esta apreciación, de amplias masas de trabajadores vinculados histórica o románticamente al pensamiento peronista, que empiezan en la conformación de las comisiones internas de base y sobre todo las miradas anticlaudicantes hacia el Frente de Izquierda. Entonces nos atrevemos a un pequeño detalle histórico. Se puede estar ya vislumbrando el fin de esa relación, es muy prematuro, es utópico, puede pasar eso en la Argentina. ¿Qué sucede el día después del 9 de agosto, sobre todo en el Frente de Izquierda y los Trabajadores? Vamos a aprovechar también en esta oportunidad para repasar incluso algunos aspectos vinculados indudablemente a la política internacional, sobre la cual Jorge Altamira también se ha relacionado, ha escrito artículos y lo que está pasando en Grecia, si alcanzamos a meterlo también en nuestro programa. Ese es el desafío hoy en nuestro Cartago. Bienvenidos. No, de un modo general, el Frente de Izquierda atraviesa una serie de contradicciones que tienen que ver, digamos, con dos posturas frente al desarrollo del Frente de Izquierda. En primer lugar, la postura nuestra del Partido Obrero es que el Frente de Izquierda ha terminado revelándose como un canal por el cual empiezan a transitar en forma masiva sectores numerosos de trabajadores y de la juventud. Me refiero a la juventud trabajadora, me refiero a la juventud estudiantil. Esto pocas veces ocurre en la historia, porque cuando empieza a ocurrir es porque hay un giro en la historia de la sociedad en la que ocurren estas cosas. La izquierda hace un planteamiento, pero ese planteamiento y la actividad de ese planteamiento es tomada por un sector del pueblo. Y cuando es tomada por un sector del pueblo, ese sector del pueblo la desarrolla. Y empieza a vivir una nueva experiencia, porque la experiencia última que los trabajadores argentinos han tenido ha sido con el peronismo. ¿Qué significa que empiecen a transitar otra experiencia? Cualquiera que viva en la Argentina, que conozca la historia de la Argentina, sabe que es un fenómeno trascendental. Si esta experiencia culmina, tendríamos a la izquierda encabezando un movimiento histórico completamente nuevo, que habría terminado con la tentativa del peronismo y la tentativa de muchos sectores. No, en ese momento cobra su empuje en el 45. Detrás de postulados que a la larga son inviables. Como la conciliación del capital y el trabajo, como la pretensión de que el viejo Estado del país puede llevar adelante una política emancipadora. Y eso va a entrar en una serie de crisis. El Partido Obrero dice que hay que desconocer la deuda externa usuraria. ¡Que Richard Handley y el Citibank vayan a laburar! Catalina Guanini, diputado en la capital. Jorge Altamira, diputado en la provincia. Vote Partido Obrero, lista 14 en todo el país. En los momentos culminantes, Perón, ¿cómo actúa? Actúa como alguien que dándose cuenta de que ese potencial es amenazante para la sociedad capitalista, él mismo lo abandona. Porque él podía haber peleado el 16 de septiembre del 55, haciendo una movilización, digamos, revolucionaria. Y además, cuando vuelve, preocupado él y preocupados los militares por una situación muy enérgica que se desarrollaba en la Argentina desde el cordobazo, él vuelve con la intención de ponerle un freno a eso. Y en la política de ponerle un freno a eso, se llega al extremo de fundar la AAA. La AAA va a pavimentar el camino de la dictadura militar. Entonces, como ustedes ven, estas son las contradicciones de un movimiento que pretende colocar a los trabajadores al servicio de políticas extrañas a los trabajadores, como es la política de la clase capitalista nativa, y que en los mejores momentos lo hace dando algunas concesiones, y cuando la bonanza económica concluye, de las concesiones se pasa a la autoridad, se pasa al conflicto. Ese proceso se agotó hace mucho, pero la superación de ese proceso ha llevado mucho tiempo. Pienso que desde el cordobazo, desde las tentativas pasadas, que fueron aplastadas a sangre y fuego. No me refiero a la lucha armada, me refiero a la acción de los movimientos obreros y populares de aquella época. Bueno, esta es nuestra concepción del camino que abre el Frente de Izquierda y luego ver en qué culmina y qué características tiene. Hay una visión más restringida, que es cómo aprovechamos el Frente de Izquierda para desarrollar el propio grupo. Está claro, lo que nosotros llamamos la autoproclamación. El Frente de Izquierda no sería un movimiento de conjunto al cual deberían subordinarse intereses particulares, sino que los intereses particulares tienen una gran oportunidad de sacar tajada de este avance. No sé si me explico. Hemos tenido debates en ese sentido. Resumido a esto, el Partido Obrero dice que el Frente de Izquierda es un frente único y que como tal debe manifestarse en el plano electoral, en acciones comunes, listas, programas, pero también manifestarse en todos los terrenos. Quienes discrepan con esto dicen no, es un campo en disputa. Queremos ganar nosotros, dicen nuestros contrincantes, porque esa sería la condición para, digamos, la victoria de este proceso. Hay dos enfoques. Un enfoque autoproclamatorio, un método autoproclamatorio y un método de desarrollar al Frente de Izquierda como conjunto porque ya se ha desarrollado de esa manera. Y de este modo se ha transformado en un canal político muy importante. Bueno, estas divergencias nos llevaron a que los compañeros del PTS hicieran una insistente campaña a favor de las PASO. Con el tiempo uno se da cuenta que lo que pretendían en realidad era una negociación de candidatura más favorable porque apenas dijimos bueno, si no hay más remedio que ir a las PASO, vamos a las PASO. retiraron esa postulación. ¿Está claro? Es decir, que nunca fue siquiera un planteamiento consecuente pero fue suficiente para sembrar discordias y problemas. Las PASO en el Frente de Izquierda están concebidas como un recurso de unidad del Frente de Izquierda. porque quiero que los que vean el programa sepa que al final vamos en una lista única después de las PASO. Confeccionada de la siguiente manera. Los que sacaron más votos van en los primeros lugares pero no cumplen todo el mandato sino el porcentaje del mandato correspondiente a los votos. La lista se confecciona con todos. El que sacó el 70% tiene diputados van a estar el 70% del mandato como diputados. Luego van a ceder lugar por el 30% restante a los que quedaron con el 30%. ¿Se entiende esto? No es una lista que el que gana lleva los principales puestos y se eligen uno o dos y esos dos son del que gana sino que hay un reparto. Hay una rotación en los cargos. Se han dicho cosas fuertes. ¿Por ejemplo? No, el tema de bueno la cuestión de la usurpación la cuestión de que no quieren la unidad ¿no? De distintos sectores que se cruzan que uno dice bueno y después de eso ¿cómo volvés de él? Yo lo tomo como una herida no sé tu experiencia ¿cómo lo ves? El tema de tu edad por ejemplo eso es un tema que está presente en esos rebates pero entonces ¿qué? ¿una interna? O sea ¿o estás conmigo o ya sos un enemigo? Claro El tema bueno el tema de la edad y etcétera es una manipulación de intereses inconfesables porque yo he sido el líder de la construcción de este proceso formalmente lo he encabezado ante los ojos de la opinión pública claro que llama la atención pero muestra entonces la baja calidad de la argumentación porque si vos planteás una renovación en primer lugar la planteás en términos de programas de métodos y de estrategia y el que encarna esa renovación de estrategia de métodos y de programa es un renovador ahora si vos tenés 35 años por eso sos un renovador es una formidable estupidez se entiende lo que digo muestra la baja calidad ocurre lo siguiente cuando hay una actitud autoproclamatoria es decir yo soy el más grande y teme ser derrotado en una interna se exacerban los peores aspectos de una polémica han buscado una interna creyendo que nunca se las íbamos a dar porque éramos partidarios de la unidad y finalmente esa interna va a tener lugar el temor no la certeza pero al menos el temor de perder una interna que descalificaría los argumentos de este tipo contra nosotros digamos lo va exacerbando acá el tema de la unidad pasa por el desarrollo del frente de izquierda o se adaptan políticamente a la circunstancia de que el frente de izquierda sigue creciendo o quedan quedan aislados del proceso no es un problema de relación de partidos no sé si me explico nosotros estamos llamando a votar en marzo el frente de izquierda y el eje de nuestra campaña en las PASO sigue siendo ese porque no separamos a las PASO de la elección general si vos salís de las PASO con el 3% de los votos en la elección general llegás disminuido ¿se entiende o no? si vas con el 6% de los votos diste un gran salto y vas a la elección general con un gran salto la razón por la cual nosotros no queremos convertir a la interna en una pelea faccional ni hacer debates faccionales es porque va a debilitar la comprensión de lo que el frente de izquierda significa ante el electorado ¿está claro? el electorado La reddit ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!